Hola a todos, Vimalware les habla. En esta ocasión hablaré sobre un proceso de Microsoft encargado de arrancar los archivos necesarios para ejecutar servicios en el sistema operativo Windows. Pero que ha sido objeto de ataques informáticos ya sea por medio de vulnerabilidades al inyectar código malicioso o por la suplantación de este con la intención de acceder remotamente al sistema. Y me refiero a Service Host, mejor conocido como svchost.exe. Así que sin más preámbulos, comencemos. Y esto es Virus en 5 Minutos Muchas personas han conocido a la perfección el sistema operativo Windows y sus diferentes versiones. Un sistema útil que facilita las tareas de los usuarios en distintos ámbitos. A pesar de todo, no se conocen en su totalidad los procesos que se activan en segundo plano y que generan aquella facilidad a la hora de usarlos. Uno de ellos es el de Service Host, conocido en el administrador de tareas como svchost.exe. Este proceso es el encargado de ejecutar los servicios de Windows de una manera eficaz. Y esto se logra al cargar los archivos DLL correspondientes a estos servicios. Los cuales ofrecen flexibilidad desde el punto de vista de la programación, ya que pueden modificarse individualmente sin la necesidad de actualizar todo el programa. Windows no puede ejecutar estas DLL de forma directa. Por lo tanto, usa este servicio como programa de Shell para hacer dicha labor. Estos servicios se organizan en grupos de Service Host y cada uno se ejecuta dentro de un proceso independiente, tal como se ve aquí. Este proceso lo podemos ver en diferentes servicios, ya sea de red o para el firewall de Windows. No obstante, llegamos a la siguiente cuestión. ¿Es este proceso un virus? ¿Por qué consume tantos recursos? Esta duda surgió debido a que han habido casos de antivirus que detectan a este proceso como un malware. Pero esto no es así. Claramente vemos que los procesos son inseguros, pero los hackers, principalmente los ciberdelincuentes, utilizan malware con el fin de imitar las funciones de este proceso, camuflándose a través de este para pasar desapercibido. Tal es el caso de NetWear, un troyano de acceso remoto que camufla sus archivos maliciosos, haciéndolos pasar como programas ejecutables, en este caso, notepad.exe, cal.exe, etc. Para acceder remotamente al sistema sin ningún tipo de filtro por parte del firewall, propagar software malicioso adicional, especialmente ransomware, robar datos personales y controlar su equipo. Por otra parte, este proceso puede ser vulnerado a través de la inyección de código arbitrario, logrando así un método de camuflaje indetectable y más sofisticado que el de suplantarlo. Hay muchas maneras de darse cuenta si en realidad este proceso se trata de un archivo camuflado por un malware. Una de ellas es buscando su ruta de ubicación. Al darle clic derecho al proceso en el administrador de tareas, encontramos la opción de abrir ubicación del archivo. Automáticamente nos dirige al archivo que ejecuta este proceso. Si este proceso se halla en otros lugares diferentes a estas rutas, se trata de un archivo malicioso. También otra forma de darse cuenta es a través de su nombre. Si a este le hace falta la letra C o se haya mal escrito, ya se trata de un archivo malicioso haciéndose pasar por el proceso, tal como lo vemos ahí. Ya respecto a la cantidad de recursos que consume, se ha visto a través del explorador de procesos que algunos servicios utilizan varios de estos Service Hosts. Y esto se debe a que, por el contrario de lo que todo el mundo piensa, esto reduce el consumo de memoria RAM en la PC. Ya el alto consumo de memoria de los Service Hosts depende de la cantidad de servicios y programas activos que tengas en ejecución. Por lo tanto, si estás utilizando un Windows 10 que posee múltiples servicios, en una laptop que a duras penas posee 4 GB de RAM y un procesador Intel Pentium, es normal de que ésta se ralentice mientras estés usando un programa o a la hora de navegar en la red. Así que ya conociendo esto, espero que las dudas queden aclaradas al momento de toparse con este proceso en el administrador de tareas.